¿Qué es el cambio climático? Uno de los mayores retos en la lucha contra el cambio climático probablemente no estará en las investigaciones científicas. Incluso me atrevería a decir que tampoco está en el mundo económico, que ya es más consciente sobre sus posibilidades a la hora de beneficiarse contra esta lucha. Probablemente uno de los mayores problemas los encontramos en la comunicación del cambio climático para conseguir concienciar a toda la población de que este problema es real y que tenemos que luchar contra él.